¡Eso! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Venga, venga, avance! ¡Y las palpitas arriba! ¡Los vamos arriba! Izquierda, derecha, izquierda, derecha Todas las izquierdas, por favor Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Ahora no va a ver! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Y los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Los vamos arriba! ¡Eso es muy ya para los que están sentados! ¡Y venga! ¡Venga! Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Ligamos! Izquierda, derecha ¡Ligamos, ligamos, ligamos, ligamos! 3 y 2, los quiero conocer, que levante la mano quien se cansó, o que levante la mano quien quiere otra compadre, quien quiere otra, yo también compadre, ayer mi pueblo nos toca de a 3 cervezas en la mano compadre, 3 mujeres y nada más una, porque me regaña a toda Dios, ya ven, y a donde son las mujeres, que les gusta tener de a 3 compadres en la mano, y las chicas son de las 2 bailan, y como se mata el gusano, y como se mata el gusano, con caliente compadre, con bienes, por los pizan compadre, pero ahí más o menos, y ahora compadre, aleluya, aleluya, que gana quien con la suya, porque se llama, y nos vamos, 場amos, manquietas compadre, porque estos son, los cínicos, en acción, sí señooooor, venga, 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 Ya se reventó en Colombia, donde ella se colombiava Ya se te acabó en el costo, a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, rápido Onde está su esposa de la vida, como moriéndose de estipido Arreglándose de irá, vida, la sigla de pavido, rápido De los dos de Churubé El que quiera ser mi amigo, tres esposas de meter O la sigla de pavido, o la sierra como rey Bienvenido, pavido, rápido Onde está su esposa de la vida, como moriéndose de estipido Arreglándose de irá, vida, la sigla de pavido, marido De los dos de Churubé Venga, es la mañana, tiene un hijo ¡Ella! 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 El paso del caballito, papá, el paso del caballito 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 El que ande a volar, no hay no tiene que cantar Pero es un cigarrito, o una sopa para beber El peripido, rápido, rápido Donde están sus cosas en la vida Componiéndose en este miedo Arreglando cerca y lábido Las hijas de papido, lábido El perdón de churumpe El que ande a volar, no hay no tiene que cantar Pero es un cigarrito, o una sopa para beber Bienvenido, papido, lábido Componiéndose en este miedo Arreglando cerca y lábido Las hijas de papido, lábido El cordón de chanubre Y el paso del caballito ¡Venga, venga! Estamos guapateando, comadre Y la patadita, comadre Y la patadita, comadre Y la patadita, comadre Componiéndose en este miedo Arreglando cerca y lábido Arreglando cerca y lábido Las hijas de papido, lábido El cordón de chanubre Y la patadita, comadre Y la patadita, comadre en el olvido rápido donde está su esposa en la rea con poliandos en el estímido arreglándose el peiná las vidas del papi rápido y como un rechudo Seguimos, seguimos ¡Hoy ya se alcanzaron! ¡Ya se alcanzaron! Recuerden, pali-comadre, que nos contrataron para cinco horas ya llevamos tres compadre para dos horas y nos vamos y monos para ir, así es las cosas así las cosas como son al desierto no nos vaya a correr porque hablamos pura y pendejada para todos los presentes aleluya, aleluya compadrito, que levanten la mano por allá a todos los caballeros y damas solteras y los casados bueno compadrito pues este temita vamos a pedirles el favor para que se agarren de la manita compadre porque en esta noche tenemos a los línicos en acción que se agarraditos de la mano agarraditos de la mano a ver, saljitos, saljitos un, dos, tres, un, dos... pa' ti, pa' mi, pa' ti, eso Ahora es la mejor parte del chantijito Que ya agarró ritmo Y vueltas, y vueltas, y vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas Y vueltas, y vueltas, y vueltas Y otra vez 4, 2, 3 Ahí vuelvo Patín, pa' mi, patín ¡Vuelta! Si, vueltas, y 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 vueltas A las que tengas que allá atrás, hombres, están en su madre, compadre Patín, pa' mi, patín 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LaDanisé ca se cuenta así, compadre P1 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y vueltas, 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 y vueltas Y vueltas y vueltas Compadrito, vengan los aplausos, ya que gracias, gracias a él, estamos por acá de fiesta anual, estamos presentes, estamos cerándoles, por supuesto, la música para todos los presentes, recuerden que pueden solicitar sus temitas, que lo traemos, se vamos a conocer con muchísimo gusto, compadrito, y si no, se lo vamos a cambiar por otra igualita, compadritos, que tenemos cerrado, compadrito, nos vamos avanzando con esto que se llama, dice de la siguiente manera, compadrito, lo que venimos, venimos, dice. Venga, 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 venga. Se llama. Ah, la chilena ticoza, compadre. ¡Vamos el cinto! ¡Vamos el cinto! ¡Vamos! ¡Esano aquí! La familia Nicolás, la familia Cortés, la familia Mendoza, la familia Soria, la familia Sánchez, y arriba pasó no, go. ¡Gracias! 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 Los clopitos, a donde quedaron los dos Vamos a hacer el ambiente, compañero ¡Gracias! Ahí está la misma Andrés Ahora le vamos a tocar su música, tocar ahí, nos permite ¡Gracias! Ahí está, compañero, compañero El equipo de sabor Por supuesto, los amigos de los límicos Saludos, compañero, dejando sellos Para todos ustedes, compañero, dejando huellas Aquí en Chimalhuacán por segunda ocasión Muchísimas gracias ¡Estamos, estamos! La música bonita, la música bailable Y para todos los amigos que están en la pista, mi hermano Vamos a enviarles esto Este vinta de corazón, compañero Para todos ustedes Y nos vamos hasta la zona tricky, compañero Pues ya Que aprendimos este vinta, compañero Que se llama La de Gripito, compañero ¡Oh! ¡Dice! ¡Gracias, viejo! ¡Gracias, compañero! ¡Ahí está hecho! Como dice esta brilla, de los grandes y de los lazanos Juan microcos magistrados con fondos El monjita de transcendentos Con fondos En mano Chiquita hermosa de labios y brujos Oh qué bonita Dios los capes Chiquita hermosa de revelación Eres flor para mí, de las plantas con aroma Eres flor para mí, de las plantas con aroma Eres una mujer buena, de verdad eres hermosa Como se baila, como se baila Si tú quisieras que se ríe conmigo Si tú quisieras que me salí de Si tú quisieras que me salí de Si tú quisieras que me salí de Eres amor para mí, de las mangas con aroma Eres amor para mí, de las mangas con aroma Eres una mujer buena, de verdad eres hermosa Mujer bonita de su infierno Eres amor para mí, de las mangas con aroma Eres amor para mí, de las mangas con aroma Eres amor para mí, de las mangas con aroma Eres una mujer buena, de verdad eres hermosa Eres amor para mí, de las mangas con aroma Eres amor para mí, de las mangas con aroma Gracias.